¡Bien! ¡Pasen a la cancha los jugadores, por favor! A ver... ¡Eso! Meten miedo, las psicológicas la están ganando. A ver... Algunas reglitas, para que lo tengan claro. Algunas reglas. Prohibido pasarla directamente o en primera. Prohibido hacer uno mismo dos toques. Eso quiere decir que siempre tiene que haber un pase. La bola puede dar bote máximo uno, o puede no dar bote. No pasa nada. Tienen que hacer como mínimo, para que puedan pasarla, dos y como máximo tres toques. Muy bien. Por favor, la barra un poquito más acá para que los vean. Las cámaras los ponchen. Ahí, eso. Y vamos con la moneda. Hoy programa especial, tiene que ser moneda. Moneda o nada por Ramón, gracias, Ramón. ¿Cara o sello? Cara. Sello, entonces, por acá. Tenemos sello. Balón. Saca el equipo, entonces. A ver, me olvidé de decir, si es que toca alguna parte de la escenografía, la red o arriba, punto para el equipo rival. Y tienen que sacar fuera de la cancha de la manera que ustedes quieran, con la cabeza, con la rodilla, con el pie, de manera libre. No es el saque cruzado ni nada como ustedes quieran. Muy bien. Empieza este partido que va a sacar... No, el que hace el punto saca. El que hace el punto saca, siempre. Hay cambios ilimitados. Tres, dos, uno. Eso. Punto para el equipo de Mbappé y sus amigos. Se saca fuera de la cancha, por favor. Muy bien. Yo siempre diciendo que si eres talentoso... No, no, punto para ustedes, punto para ustedes. 10 a 10. Bien, saque paralelo. Buena recepción. Eso, técnica. Recibe Chavarri. Bien, Pedro, dentro. Punto para el equipo azul. 20 a 20. A ver, saca a Revaliati. Adelante. Buen, saque el medio. Punto. Háblense. ¿Qué pasa, señor? Señor, señor. Mantenga la calma, por favor. Saque bombeado. Recibe. Fuera. 40 a 20, barras amigos de Mbappé. Bien. Buena. Recepción corta. Recuerden, hay cambios ilimitados. Punto para la Carrá. Y su valet. Saque el señor Chavarri. Saque bombeado. Técnica depurada de Zuccar para recibir. Muslo de Revaliati. Chavarri con la cabeza. Pedro y... Fuera. Fuera. 60 a 30. Ahí va Chavarri. Pedro. ¡Wow! 70 a 30. ¡Dentro! Fue dentro, fue dentro. Cuídeme la escenografía. Cuídeme la escenografía. Vale. Fuera. Punto para el equipo azul. La Carrá y sus amigos. ¿Qué descuenta la ventaja? Cambio, cambio, cambio. Cambio, sí. Ahí está. Una apunte. El director técnico. Zuccar la pasa. Revaliati. Punto para el equipo azul. 80 a 50. ¡Qué partidito! Ahí va Michael. Punto para el equipo azul. No, no, punto para el equipo azul. No la puede pasar en primera. Punto para la Carrá. Y su valet. 80 a 60. Hay cambios si quieren. Entre Raúl. Punto para el equipo azul. 80 a 70. Se pone de candela esto. Va hasta los 100. 80 iguales. 80 iguales. Ya, ya, ya. Pará, pará, pará. Bien, vale. ¡Bien! 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 ¡Se recupera la Carrá! ¡Increíble! Si meten punto, ganan. ¡El chambre, el chambre! ¡Pará, pará, pará! ¡Vale! Punto. A ver. Yo creo que fue punto. Quieren ir a... Vamos a ver el VAR para ver si hay algo. ¡Var, bar, bar! ¡Var, bar! Vamos a ver el VAR. Yo creo que estuvo bien. Yo creo que estuvo bien. Por si acaso, el VAR. A ver. Antes que me maten acá. A ver. Revaliati, arma ahí. ¡Bien! 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 Pero toca la NET. Yo dije, toca la NET, pero yo dije que no era un punto, digamos, en contra que era válido. Así que, punto para el equipo. Ah, bueno. A ver. ¿Con diferencia de dos o el que hace el punto gana? Sí. Punto gana, me dice la producción. ¡Punto gana! ¡Muy! ¡Punto gana! No, uno. Un punto. El caso es punto gana. ¡Para, para, para, para! Señor Quiroga, por favor, no le meta presión al árbitro. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Dentro! ¡Sí, también dentro! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Cómo queda el puntaje acumulado? 100 para la Carrá y su valet, 180 para Mbappé y sus amigos. Dado que en este momento, Ramón... Tenía que haber jugado yo. Tenía que haber jugado tú, Ramón. Dado que en este momento el equipo azul está perdiendo, ellos tendrán por obligación que usar el as bajo la manga. Vamos con el as bajo la manga. El as bajo la manga para ustedes en este momento. Así que, una pregunta comodín. Primero tienen que elegir el tema. ¿Argentina 78, España 82 o México 86? ¿Cuál quieren? España 82. España 82, perfecto. Están perdiendo por 80 puntos y tienen la posibilidad de descontar 50, 100 o 150. La pregunta de 150, evidentemente, es más compleja. Y la de 50 es la más sencilla. Pueden ir al punto medio, que es la de 100. La que ustedes quieran. Yo creo que 100, ¿no? 100, Pedro, 100, 100. La de 150. ¡La de 150! ¡Me gusta! ¡Vamos! El señor Perro García, como debe ser. A ver, la pregunta es... Países de África que jugaron la Copa Mundial de la FIFA España 82 tienen 10 segundos. 10 segundos. Camerún. Tú pico, tú pico. Argelia. Camerún. Argelia. ¿Tienes tiempo todavía? Ahora ya no. La respuesta es... Camerún y Argelia. Camerún y Argelia. Si Camerún y Argelia son la respuesta correcta, después de mucho tiempo, habremos visto un as bajo la manga donde hay 150 puntos. ¡Vamos! ¡Convencido! Colombia, Polonia, Perú, Camerún, Alemania, Argelia, Chile, Austria, Argentina, Bélgica, Hungría, El Salvador, Inglaterra, Francia, Checológico, Kuwait, España, Honduras, Yugoslavia, Irlanda al Norte, los grupos, Brasil, Rusia, Escocia, Nueva Zelanda. ¡Claro! ¡Bien! 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 150 puntos para el equipo azul. ¡No se muevan! Vamos a un corte y ya venimos con el bloque y punto. Se van a matar acá. Programa especial de 15 de los fanáticos. ¡Bien!